¡Hola muy buenas a todos! Aquí el Churty, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 15 Estamos en la serie del equipo del sobre y hoy, como es miércoles, pues hoy sale el equipo de la semana Bueno, este es mi equipo, actualmente, ¿no? Que, bueno, el mejor, pues, es este que es Marchisio y de Gea Up Que me tocó, ¿vale? Me dijisteis que era Up Así que, bueno, hoy voy a abrir otros sobres y con la cosa de que es el equipo de la semana ¿Qué equipo hay? Pues no sé, aquí salía, por aquí salía, ¿no, tío? Plantillas, central, aquí salía antes, tío Aquí, eh... ¡Oh, Ibrahimovic! Como me toque, Ibrahimovic, o mata, o... ¡Madre mía! ¡Madre mía! O piqué, ¡ay, madre mía, madre mía! O Giroud mismo, es que... ¡Uy, Ibrahimovic, Ibrahimovic! ¡Vamos a abrir sobres, vale! Primero... ¡Ay! Antes que nada voy a abrir el gratuito y 5 más o 6, ¿vale? Si os portáis bien, así que voy a abrir el gratuito a ver que me toque los gratuitos No se pueden vender, pero vamos, eso a mí, básicamente, me da igual Y el gratuito lo abrimos así y me ha tocado... ¡Hazard! Este... ¡No es! ¡Ese Hazard! ¡Oh, Dani! ¡Oh! Ese sí, este sí, este sí, me gusta, me gusta, este, este sí, este sí, este sí Vamos a empezar con los sobres de 7500 a ver que me salga un if, que me salga un if Ibrahimovic, me conformo con Ibrahimovic, me conformo, digo, ¿sabes? ¡Madre mía! ¿Qué me toca aquí? ¿Qué me toca a mí? ¡Maggeti! ¿Y esto qué mierdas es? ¡Grethman me da suerte! ¡Has ganado un trofeo! ¡Vamos a liarla! ¡Vamos a liarla porque me ha tocado Ibrahimovic! ¡Me ha tocado Ibrahimovic! ¿Esto qué mierda es? Es que no sé por qué me toca a Beto, tío, es que me toca a Beto, me toca a... a Machu Raiden, que no lo conocen ni en su casa, mira, me toca Ilarramendi Y es que me toca a uno del Madrid, que me toque Cristiano, joder, o James, o... Bale, o Kroos, mismo, tío, pero es que me toca Ilarramendi, ¿vale? O sea, no, tío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Howard, 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 te queremos Howard, eres una mierda, ¿por qué no me das nada, tío? No me da ni... es que no me da ya... es que no me da ni oro brillante, tío Siete únicos ¡Vamos! ¡Dame algo, negro, que tu fondo de la carta es negro! ¿Otra vez dos santos? ¿Otra vez dos santos? Ya me podía haber tocado al hermano, tío ¿Pero qué me estás contando? ¿Y qué está otra vez? ¡Pero me tocan dos repetidos! Pero, a ver... Bueno, que me toque dos repetidos ya Eso ya es un recorguine Porque es que no... A ver, mira que he abierto pocos sobres Pues me tocan dos... Uy, no sé quién es, tío Ya me estoy pasando con los sobres estos Ya me estoy pasando Me he pasado Pero es que quiero que me toque algo, pisha ¡Argobidic! No me da una mierda No me da una mierda Este antes molaba Voy a abrir de estos Es que hasta que no me toque un negro O sea, un negro, quiero decir, de carta negra ¡No me voy de aquí! Es que no me voy de aquí, tío Es que no me voy de aquí ¿Sabes? No me voy hasta que no me toque una carta negra ¿Por qué? Pues porque para eso está el equipo de la semana Para que me toquen cartas negras ¿Cuánto tengo que... ¿Cuánto tengo que gastarme yo para que me toque a mí una carta negra? Eh... Por favor ¿Cuánto tengo que esperarme? ¿Cuánto? Vengan Diez sobre Cinco, cuatro, tres Mira Ver... Es que aquí no me toca ni un... ¡Es un plata de 66! Encima que tiene 66 y es plata No me jodas Sobre oro premium Premium tiene poco porque es una caca Oro premium Lo, 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 lo... ¡Lol! ¡Carta negra! Y me toca el... ¡¿Qué?! ¡Ostia! ¡85 de tiro! ¡Ojo, eh! ¡Uh! Vale, vale Ya me ha hecho ilusión ¿Ves? Es que hasta que no me toca una carta negra Es que me tiré que tocar una carta negra No me jodas, tío En serio Tío, madre mía, para mí, para mí, para mí Estos se pueden ir a tomar a Brasil No sé ni lo que he dicho, tío Pero bueno, me ha tocado King, carta negra Y voy a abrir uno último porque ya Ya estoy en racha, estoy en racha, me tiene que tocar ya Ya me tiene que tocar Ibrahimovic Mis sueños están por el... ¡Es que me tiene que tocar algo! Mira, mira A ver A ver Me ha tocado, chavales Chavales, chavales, esto Pa' casa, chaval Bueno Yo creo que lo voy a dejar por aquí Ha tocado cosas no muy buenas Pero esta semana intentaré hacer otro vídeo Y a ver si me toca algo mejor en carta negra Pero es que me ha tocado una carta negra, es que me tengo que dar con un canto Lo siguiente, me he gastado 200.000 monedas en este vídeo Así que botadlo con un like Y voy a hacerme otra plantillita que además me recomendáis bastantes cosas Y voy a cambiar algunas Pues bueno, ya estamos aquí ya Y bueno, he conseguido subir 3 de química Y 1 de valoración Pero mirad esa delantera, eh Mirad, empezando por el extremo izquierdo con Piatti Me dijisteis muchísimo que lo pusiera Además de que mucho soy argentino Y me dijisteis Ponga Piatti que es de Argentina No sé qué, vale De Bruin No lo puse el anterior porque la alineación no era Con MCO, vale Con medio centro ofensivo Así que lo he puesto esta vez Y compagina tanto con el medio porque es belga Y tanto con McTrayer Porque es de la liga alemana Luego el delantero Kane Que no compenetra con nadie Desgraciadamente Pero bueno, no me ha tocado nada La defensa He cambiado A Vidic por Ferdinand Porque aparte de que tiene mucha más media Compagina al 100% O sea, verde Porque croata Eh, serbio Servio Con el lateral derecho este Y luego aquí Fasio Pero con DG así Adriano Pues compagina con Piatti O sea, la misma liga Y el del medio Tanto más con el tren central Como con de Bruin Así que bueno Lo abrí el también un poquito Y vamos a ver Que tengo que tan igual Vamos a ver su equipo Tu Rich Bueno Tengo un equipo Con completación 100% Obviamente Pero yo creo que es asequible Vale O sea Yo creo Que la gente que tiene equipos así Suelen ser malos Así que Vamos Piatti Piatti Que chiquitito Eh, ¿no? Que chiquitito Piatti Pequeño Pero matón Por poco Tío Ese chaval O sea Sabía que era bajito Pero Menadito Tío ¡Vale! ¡Ven, Iquitío! ¡Ven, Iquitío! ¡Rebote! ¡No! ¡Rebote! ¡Vale! ¡Vale, joda! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ha sido mal! ¡Esto ha sido malo! ¡Vale! ¡Porque se hace la tomadita! ¡Toma, toma! ¡Y toma! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me ha sido un partido! ¡Me hecha! ¡Ay! ¡Ahora no me aburre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piatito! ¡Piatito! ¡Ay, Piatito! ¡Oh, God! ¡Qué! ¡Qué! ¡Bueno, te has reído! ¡Qué! ¡Vamos, Pia! ¡Qué! ¡Los altamontes! ¡Ay! ¡Puey zumo! ¡Uh! ¡Vale, tío! ¡Piu! ¡Piu! ¡Pura brácona! Ah, primera parte Me merezco ganar Oh, que potra ¿Qué has hecho eso? ¿Qué has hecho eso, tío? ¿Pero por qué no marca? Contra Vamos La máquina Madre mía, ¿qué guardameta es ese? Cinco minutos, chavales Cinco minutos Cinco minutos Horario del juego, pero pasa ahí Puede llevar peligro ¡Gol! 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 Si los partidos duran 90 minutos es porque hay que jugar los 90 minutos Este gol lo puede haber cambiado todo, maquito Y bien que tú lo sabes, era muy poco No tengo Palabras Palabras Lo que se escribe con el teclado Para describir la mierda de gol que me ha metido La mierda de partido que ha hecho el tío ese y ha ganado Es que no se puede, tío Es que no puedo con esas cosas, en serio Pero como mierda me ha ganado ese tío Es malísimo Es malísimo, tío No servidores de EA, ni servidores de EA Me cago en los servidores de EA también Tu mierda servidores de EA Pero como va a ganar ese partido Pero como ¿Cómo? 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 ¿Cómo me ha ganado ese partido? Me gustaría explicármelo ¿Cómo? ¿Cómo? No servidores de EA No, no servidores, de Git No No, no 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 lo ve No, no No, no